¡Suscríbete al canal! 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 Todos los banditos diapólicos Toda la raza es loca aunque les pese Lo dice el Paco Paquito Cholito, Tony, pecadores, canto Dani, Tranzas, Jomi, Chucu, Guapo Fantástico, Pitu, Fini, toda la banda Esa noche Un éxito De publicidad de Sanchez Cumbia Que suene, que suene, que suene, emperador Suena mamalo, suene emperador Cumbia 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 Agoniza Ahí se va, sí señor, continuamos Estamos avanzando amigos nuestros ¡Cumbia! ¡Gracias!